Yooney, Tony, bichos, bichos, bichos Yooney, Tony, nuestros amigos, los bichitos Chupi 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 chu a encogerse Chupi 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 chu del tamaño de un bicho Bichos en el agua, cual es un pierdo descubrir En los ríos y lagos muchos bichos hay Bajo el agua, bichitos hay Soy el zapatero, mi cuerpo muy liviano es Voy deslizándome sobre el agua Soy el zapatero, con mis seis patas que muy largas son Voy deslizándome sobre el agua ¡Puedo ir a un metro por segundo! ¡Wow! Soy una chincha acuática gigante Con mis fuertes dos patas delanteras Me encanta atrapar presas deliciosas Soy una chincha acuática gigante Con mis patas delanteras muy filosas Me encanta atrapar presas deliciosas Peces, sapos y hasta serpientes ¡Los cazo a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bichos en el agua ¿Cuál es un fiel o descubrir? En los ríos y lagos muchos bichos hay Bajo el agua, bichitos hay Soy el escarabajo buceador Respiro fuera del agua Con mi tanque de aire especial Me encanta ir a nadar Soy el escarabajo buceador Bajo mis alas guardo aire Con mi tanque de aire especial Me encanta ir a nadar Mantengo el agua limpia comiendo animales muertos Soy un escarabajo Soy un escarabajo de agua Me veo como una rama Con mis patas que parecen agujas Me trepo por doquier Soy un escarabajo de agua Me veo como una rama Con mi fino y largo tubo Puedo respirar Algunas personas dicen que me parezco a una mantis Bichos en el agua ¿Cuál es un fiel o descubrir? En los ríos y lagos muchos bichos hay Bajo el agua, bichitos hay Hora del quiz ¿Los zapateros viven bajo el agua? La respuesta es no Los zapateros se deslizan sobre el agua ¿Los escarabajos buceadores respiran bajo el agua? ¿Los escarabajos buceadores respiran bajo el agua? La respuesta es no Los escarabajos buceadores respiran aire a través de sus abdómenes Y lo guardan bajo sus alas ¡Hasta la próxima!